Cinco pacientes en condición roja fueron trasladados al Hospital Escalante Pradilla la semana anterior, luego de sufrir accidentes de tránsito en Pérez Celedón. Un dato que preocupa a las autoridades de la Cruz Roja debido a que el número de eventos bajó, pero la gravedad de los mismos aumentó. De estos cinco traslados graves, uno perdió la vida minutos después en el centro médico, Es un poco preocupante la cantidad de accidentes que se han estado dando en estos días, a pesar de la cuarentena y las recomendaciones del Ministerio de Salud de aislarnos. Efectivamente ha habido una disminución en la cantidad de accidentes, pero ha aumentado la gravedad de los mismos. Esto nos preocupa más, ya que asumimos que las personas están viajando a mayores velocidades o que no están dando el adecuado mantenimiento a los vehículos. A estos accidentes hay que sumar la muerte de un hombre el domingo anterior en Peñas Blancas. Desde el punto de vista de nosotros, como Cruz Roja, nos preocupa mucho que estos accidentes que se están dando, aunque sean menos, están aumentando la gravedad. Es decir, los pacientes se están tratando en categoría roja o grave. Esto implica que son lesiones más fuertes, más graves las que están teniendo o sufriendo en cada uno de estos incidentes. Queremos hacer un llamado al acatamiento de las medidas de precaución y sobre todo a los lineamientos de prevención del COVID-19. En medio de la cuarentena que se vive por el COVID-19, en la Cruz Roja, hicieron el llamado a quedarse en casa y, si se sale, respetar los límites de velocidad. Queremos hacer un llamado a la precaución, a que mantengan todo el respeto a las leyes de tránsito y, sobre todo, que den un buen adecuado mantenimiento a sus vehículos para evitar cualquier accidente. Es muy, muy importante acatar las indicaciones del Ministerio de Salud y reducir las salidas al máximo. En caso de que sea indispensable, puedan tomar las precauciones del caso. La Cruz Roja sigue atenta a todo lo que se presenta en el Cantón y la región brunca. La Cruz Roja